¡Suscríbete al canal! 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 Manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancaba en el momento preciso. Luego encarada al portero y pumba. ¡Nadie le corta el paso en ese costado! Esa jugada podría llevar peligro. ¡Gol! 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 ¡Marca el Madrid! ¡Me la juego de la mejor imposible! A veces hay que tirar de individualidades para desatascar un ataque El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja La diferencia ahora es de dos goles, el partido está a 3-1 Benzema en zona de peligro Mucha atención, que la tiene Madrid Gol, 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 gol Nos pasa la repetición del tanto Gran movimiento para superar a su marcador La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad En el terreno de juego con el 15, Valverde Se lleva el balón con peligro Cuidado que la defensa se equivoca Atención, que puede marcar Ojo con Messi y Benzema que encara la portería rival Eso tiene que ser gol Había un jugador en el medio Ojo progresa en el ataque y esa puede ser buena Parada fácil para Kurt Llegamos al final del encuentro con una superioridad más que notable Ha habido demasiada diferencia entre ambos Hazán en el área Aleja el peligro con esa entrada ¡Qué alivio! Cambio táctico Pues se acabó y la afición local Empieza a desfilar hacia la salida Con caras largas No han estado nada bien hoy No se han encontrado en ningún momento Creo que van a tener que hablar de muchas cosas ¡Gracias! ¡Sobrino! ¡Qué ocasión tan buena! ¡El balón sale ligeramente desviado! ¡Pues acaban de perder una ocasión buenísima! ¡Quieren deshacer el empate y la siguen tocando! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Nadie le corta el paso en ese costado Esa jugada podría llevar peligro Gol, 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 gol ¡Mucha atención! ¡Que la tiene Madre! Gol, 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 gol